Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Continúo esta aventura de la Navidad 2017 Utilizando otra vez la red regaladora por 15 papeles de regalo Allá voy, defendiendo la casa de los Simpsons ¡Cómo loco! Abajo sobre todo, ahora es el ataque Arriba, derecha, nuevamente arriba, derecha, abajo Y te vuelven loco si lo tienes que decir ¡Hombre, se me ha escapado una explosión en la casa! Hacía mucho que no me pasaba Me importa, todavía tengo 4 vidas Pero te ferindería 3 ¡Fantástico! Conseguido el objetivo Nueva caja misteriosa Que me va a otorgar otras 5 placas de hielo Y atención al reto que me llevo 450 baterías al usar la máquina re regaladora ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo está aquí el premio? A falta de 1855 ¡Quiero esos elfos trabajadores! Sigo utilizando la máquina re regaladora ¡Por doquier! Si es que solo tienes que jugar 15 segundos a defender La casa de los Simpsons Es bastante fácil Aunque a veces entre el colorido puedes perder de vista algún robo funzo Pero lo normal es que te los cargues Y es que 5 luchas después Vuelvo a por la casa de los Simpsons Con otros 15 papeles de regalo Y utilizando la re regaladora ¡Qué fácil es defender la casa de los Simpsons! Ya te lo digo Tienes que eliminar robo funzos en Springfield Esto te da papel de regalo Y luego vienes aquí A gastártelos para que te den más baterías Elimine 23 Otra caja misteriosa para abrir Y me otorgan otros 5 bloques de hielo Para hacer un lago helado Ya lo sabes Bueno, ¿Cómo está esto? A falta de 405 baterías Muy fácil Vamos a buscar unos poquitos De estos robo funzos por la ciudad de Springfield O incluso me pongo en el taller de carpintería de Jesús A fabricar objetos Quiero ese puesto de bebidas festivo Necesito gastar 140 recursos A ver, ¿Cómo lo hago? 40 del muro navideño rigeliano Que llevo al inventario Otros 40 de las piedras de gominola Me faltarían 60 Que sacaré De otros 40 No, mejor De 20 De la valla de bastones de caramelo Y al faltar ahora 40 Si puedo hacer Un cascanueces navideño Me faltarían 25 Y otro cascanueces navideño Faltarían 10 Quiero aprovechar todos los recursos Por eso lo hago así Y me lo gasto en unas flores de piruleta Para que el taller de carpintería de Jesús Suba al nivel 5 Objetos desbloqueados El puesto de bebidas festivo Cuesta 60 Y lo fabrico, claro Para colocarlo Ahí mismo ¡Qué bien! Nada más que este Necesito gastar 115 Tengo 323 Otro puesto de bebidas festivo Ahora lo mando al inventario Faltan 55 Pues con otros 60 puestos de bebidas Me valdría Aunque me pasara 5 Pero gasto 40 en las piedras de gominola Y 15 En el cascanueces navideño Por lo tanto El taller de carpintería de Jesús Sube al nivel 6 Y otro ¡Ay, bueno! ¿Dónde se ha ido esto? Tiene que haber más artículos desbloqueados Como es la casa de pan de jengibre Pero faltan 150 objetos Para poder fabricarla Bueno, bueno, bueno ¡Qué bien va la historia! Vamos a ver A falta de 405 baterías Busco robofunzos por la ciudad Así hasta que consiga Tener a los elfos ¡Por fin! Artículo desbloqueado Quinto premio Del acto 1 Esos elfos trabajadores Trabaja con ganas Ve de fiesta con más ganas ¡Ahí va! Invierno de 2017 1, 2 Solo tengo dos personajes De este invierno Y además esos elfos trabajadores Vienen con misiones Que iremos haciendo Más adelante De momento Aquí lo voy a dejar Voy a por el espacio De construcción Rigeliano Espero Que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando e investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento De la Navidad 2017 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!